¡Hey chicos! Continuamos con más de Al Extremo ¡Come on! Primero que todo quería pedir disculpas porque la semana pasada no subí video Fue una semana de mucho trabajo, el cual Keiner y yo estuvimos full ocupados Así que yo solo también puedo grabar, pero se me complicó un poco Así que este video de hoy tendrá dos videos Si quieres ver ya la segunda parte del video, vete al minuto que dejo aquí en pantalla Donde estaré con un invitado especial probando dulces extranjeros Si no, quédate en esta parte del video donde estaré hablando sobre algo que publicé en Instagram Donde yo colocaba, ¿tú supones qué? ¿Supones que yo como papá? ¿Supones que eres marica? ¡Puro pelado marica! O sea, como tal el video va a tratar de aclarar las suposiciones Y estaré respondiendo las diferentes suposiciones que dejaron en mi Instagram Así que empecemos chaval Supongo que eres un flojo que ya no entrenas Sinceramente, vuelvo y repito, como no he tenido tiempo Ni para mí no estoy entrenando Pero sí, soy una persona que me encanta entrenar El tiempo últimamente se nos limita demasiado Supongo que tú y Lauren cada vez están más cerca de volver Fue de las preguntas que más me hicieron, pero... No, al punto quiere decir que no No estamos cerca de volver Simplemente somos mejores amigos Y creo que no nos hablamos, no escribimos cosas bonitas Porque ambos queremos buenas cosas para ambos Y somos mejores amigos O sea, ya eso quedó en el pasado O sea, mejores amigos y ya Supongo que pasaste por un mal momento en diciembre O sea, yo creo que este tema ya lo he abordado en el video Porque dejé YouTube Pero igual voy a llegar al punto El cual vuelvo y aclaro que diciembre fue una de las peores fechas de mi vida En todos los ámbitos Lo más importante fue que pude contar con mi familia Y pude pasarlo con ellos Pero considero que fue una de las peores fechas de mi vida O sea, lo que fue el 7, 24, 31 Y primero de enero Que no es diciembre Pero es fecha especial La pasé muy mal O sea, emocionalmente No estaba en mi mejor momento Y por eso preferí abandonar YouTube Pero regresé con toda la mejor vibra Supongo que te amo mucho Este la escribió Laura Restrepo Con la cual hice el film minuto que ganamos Ella es la protagonista del film minuto Esa preciosura Así que vayan y síganla Porque además de eso Maquilla espectacularmente O sea, si yo fuera mujer O fuera drag queen O me maquillara Pero nada, brutal maquillando Así que síganla aquí Aquí está su cuenta de Instagram Síganla Te amo mucho yo también Supongo que tienes un nuevo tatuaje Y pues No lo iba a hacer público Iba a esperar que No sé Pero se dieron cuenta Porque cuando yo postee Sus posiciones Subí una foto En la cual se me viera el nuevo Tatuaje El tatuaje es el símbolo de Da Vinci Tiene todo su significado Sí, pues representa Creo que un momento de mi vida Como de renovación Así que Eso significa mi tatuaje Tatuaje significa lo que yo quiera Ok Supongo que te gusta alguien Sí ¿Por qué no? Supongo que eres perfecto Yo creo que no soy perfecto Pero tengo un corazón muy bonito Que es el que hace que las personas Que están conmigo actualmente Se queden y no se aburran de ver Supongo que eres un cara de Y ahora solo te amo Bueno Esa persona que me escribió Es una persona que Simplemente nos veíamos por trabajo Y me veía en los videos Y pensaba que era así O sea, era una persona Como creída Como egocéntrica Como que Hola, soy LuchoJR Ya creo que me lo han dicho muchas veces Eso que no soy la gran cosa ¿Qué tal que fuera una influencia mayor? Pero el tema es que Cuando me conoció Totalmente hablamos Nos sentamos Se dio cuenta que soy una persona Que podemos compartir y hablar Así que No todo lo que ves es lo que es Así que tienes que primero Profundizar Conocer para saber Poder decir Es así o no es así Supongo que todavía me amas Esto me lo escribió Una persona de Santa Marta Con la cual fue Creo que mis primeras fans Cuando apenas estaba en Facebook Así que Nunca voy a dejar de amarte Y estoy muy agradecido Porque adoro mucho Y te mando la mejor vibra Supongo Este es importante Esta me da mucha risa Y pensé que no O sea, no me imaginé Que me la fueran a escribir Supongo que si uno sale a beber contigo De regreso choca uno el carro Una vez salí con mi tía Cecilia En fin Esto no lo deben hacer Es un consejo No lo hagan si están tomados Y pues en fin Íbamos manejando Y hicimos una curva demasiado diabólica Cable de luz Y se me agajó Toda la frontal del carro Y lo peor es que el carro era Modelo Último modelo 2018 Nuevecito El carro no era el muchacho Si no el papá Así que se imaginarán El problema en el cual nos metimos Supongo que eres un lindo Y una gran persona Y eso lo sé Esto me lo escribió Una persona que quiero mucho Lennis Diré su nombre Es una persona que O sea, creo que El mensaje que siempre doy Es que para primero Saber como una persona Debemos conocer No debemos juzgar Por lo que dicen los demás Lo que a veces vemos Por encima Porque a veces Vemos una persona Que está muy seria Y no sabemos Qué problema puede estar pasando Creo que la mejor manera De conocer a una persona Es adentrándose Y viendo que la persona Es un ser humano Que siente Que vive Que todo Yo creo que para que me conozcan A mí en verdad No es simplemente Irme en cámara Sino como conocerme Un poquito más a fondo Y sentarse Hablar y verán Que soy una persona diferente Supongo En esta suposición Me la han preguntado mucho No iba a responderla Pongo que terminaste Con tu novia Es la que más me han preguntado Y sí Ya hace un tiempo Terminé con Pues se terminó Y ya Más nada Ya hace un tiempo Terminamos Y pues Buena vibra Supongo que eres un alien Yo siempre he dicho Que a pesar de las miles De cosas que pasen Yo nunca voy a dejar De ser un alien Y creo que cada uno De los integrantes No sé si todos Se deben sentir orgullosos De haber participado En el team alien Porque crecimos Y creamos una amistad Que para mí Fue muy importante A pesar de que No sé Algunos no sientan De esa manera Eso Pero yo siento Que ese proceso En mi vida Fue muy valioso No solo por los videos Sino por la amistad Que se creó Supongo que no paras De hablar Si puedo pararte De hablar Supongo que estás tostado Pero tienes un buen corazón Cuando dicen tostado Es por el color de piel Y pues de buen corazón Pues creo que La única persona Que lo pueden decir Son las personas Que me conocen como tal Aunque pues yo digo Que soy una persona buena Pero antes Critican, juzgan Dicen lo que uno Quieren de uno Así que solamente Quien me conoce Puede decir eso Chicos Los dejo con el Lucho Del pasado El cual estará compartiendo Con un invitado especial Ya creo que ya lo puede decir Vamos con el chamo Y Lucho El cual estará probando Dulces extranjeros Hey chicos Continuamos con más Del extremo El video de hoy es diferente El chamo Me escribió Que traía unos productos De Venezuela Y le di a probarlos Reacciona ¿Qué le parecen a alguien Los dulces? Los dulces Vamos con el video Este es como O sea Está saliendo ahorita En Venezuela Relativamente Yo digo Es como una limitación Del flip Pero no sé A mí esto Me encanta Decente Es sabroso Sabe como Como a cereal Cereal relleno de chocolate Como Azucarita Pero no azucarada Puro chocolate Ah Eso lo probé en el video pasado Esto sabe a Fruit Loot En Colombia Se le llama Fruit Loot A mí me gusta Que es el del periquito Cierto Es Fruit Loot Sabe igual Yo creo que no es necesario Ni probarlo Bien Hago una acotación Hay como Muchos dulces O sea Así como Muy venezolano Desde hace mucho tiempo Pero Hay un detalle Que es que ni en la misma Venezuela Se consigue Como que El que no puede faltar En una fiesta venezolana Ese no es el chito Que uno le prende candela Y prende No Bueno Nunca le prende candela Pero vamos Voy a ponerse el rojo Este chito O sea Va a chitos Chetos Que aquí en Colombia Son el tigre No O sea Que en Venezuela Obviamente es chito Ah Cheto De todos los tipos Pero Este es como que Pepito Pues Venezuela Más venezolano Que nada Es decir Te están dando cuenta De lo que estoy viendo yo Sería de maíz Inflado con queso Y Perdón Es inflable Te están dando cuenta Totalmente Cartón ¿Qué? Estos son unas papas Que también O sea Son demasiado tradicionales En Venezuela Que son rucles O sea Como unas rizadas Ajá Y lo bueno es Frito Lay Frito Lay Estas vienen de queso Vienen de cebolla Vienen de salsa de tomate Y originales Turinga natural Son natural No, son de queso Son de queso Es lo mismo Una papa de rizadas Esto No sé si has visto acá Que acá venden toddy Que es una bebida estocolatada ¿No lo has visto? Acá dicen que sí Pero yo no Acá la venden Pero el toddy normalmente O sea Eso como que surge De la empresa polar Que es como que la empresa Ah, polar La sepa se que es la presión Ajá Ok Es la mayor exportadora En Venezuela Pues de todos los alimentos Y crearon las galletas Tobey Estas son riquísimas Ya Si tuviese probado el toddy O sea El toddy es como que Cualquiera venezolano Toma toddy Que la bebida estocolata Es como el milo acá Sabe literal Esto sabe literal Todo No ven a mini chiche Esto es lo que se le llama Mini chiche Un paquete que viene Tiene como unas galletas chiquititas ¿Só que vaselina? Es como un chocolate untable Es como de avellana Algo así ¿Como Nutella? Con el chito dañado para él ¿Verdad? Sabe como a Nusita ¿Está bueno? Nusita Esta es sushi Esto es parecido Parece una chica Aquí está sushi O sea Es parecido A un cococete Pero este no es de coco Sino que en vez de coco Tienes chocolate Este sí vale O sea No es que no valga la pena El cococete Sino es que lo venden en Colombia Sería como que ustedes Vienen algo Exacto Normal Vamos a probar Este Él sigue sorprendiéndose Cómo abro yo los empaques Con una arte O sea Yo cuando ya voy a comer Ya Cuando ya abrí los empaques Ya hace poquito Así será el chamo Con las novias Como una wafer Una wafer de chocolate Exacto Este es un chamo Todo es muy parecido Se están copiando mucho de Colombia No se están copiando Mucho de Venezuela Comenten aquí De quién se están copiando Chicos hasta aquí El capítulo especial Suposiciones Y probando dulces extranjeros El video se hizo un poquito largo Pero la idea era De poner esa semana La cual no pude estar Estén súper pendientes En mi cuenta de Instagram Saben que me pueden conseguir Como Arroba Luis Garcés Arroba al extremo JR Arroba La cuenta de Keiner Que no me la sé todavía No me la voy a aprender Porque ni él se la sabe ni yo Síganlo Uno de los mejores fotógrafos Y camarógrafos de Guayupar Lo admiro mucho Estén pendientes En mi cuenta de Instagram Porque estaré estudiando Muchos sketches La verdad que me ha animado Esperen lo que estudian en el Operena Estuvan en diferentes instituciones Antes de terminar Les quiero decir Que comenten aquí A qué colegio quieren que vayan Y estaremos escogiendo Así que tú Que estudias en los colegios Prepárate Porque estaré yendo A diferentes instituciones De Guayupar Y la primera institución que diré Ya decidimos que en el Operena Porque fue la que nos creó Este proyecto Así que nada Estén súper pendientes Y como siempre digo Continuamos con más De al extremo Bye Este video Ya lo había grabado Lo he grabado dos veces La primera no lo monté Porque tenía una cara O sea Transmitía mucha mala vibra Porque estaba muy amargado Aunque toda semana Estaba muy amargado Y por que lo diga Keiner Que está aburrido ya de mí ¡Suscríbete al canal!